Una nueva aventura comienza, las ilusiones se renuevan y los pescadores vuelven a medirse en un torneo que será apasionante. Ellos sueñan con alcanzar la gloria. El gran objetivo, clasificar para el Mundial de Black Pass. Shimano presenta, la Liga Argentina Señuelera. El torneo abre su temporada 2019 en Concordia, Entre Ríos, un pesquero que está regido por la represa Salto Grande, que une Argentina y Uruguay. Hoy, además de todo lo nuevo que tuvimos presento ayer, amanecemos con lluvia. Está lloviendo desde anoche, no para. Ahora se puso más dura todavía. Así que un obstáculo más que vamos a tener en la Liga. Espero que nos deje pescar tranquilo. Se programó una fecha doble para que los participantes disfruten al máximo de la pesca y la amistad. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas arruinan parte de la fiesta. Por orden de prefectura, se debe suspender la segunda jornada. No obstante, en la primera jornada, hay emoción y adrenalina de sobra. 16 equipos se presentan en la categoría de Liga y otros 6 en la cual hay nervios y ansiedad. La tensión se respira en el ambiente. Todos quieren comenzar el torneo con una buena performance. Las condiciones para el pique no son las mejores. El río está crecido y los pescadores deben agudizar su inteligencia para desarrollar buenas tácticas y aprovechar las oportunidades. Aumenta el nerviosismo en el equipo River Rats Monster. Piezas que no pueden ser subidas a la embarcación y los enganches, hacen que aumente la tensión de plena competencia. ¿Más arriba? Hasta con él te enganche, tranca. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es vos, boludo? ¿Qué vas a hacer de esa piedra? Mucho espinel. No, no, es un espinel. Es un espinel. Si no, no se desengancharía tan fácil. ¿No viste que cuando vos le buscas tensión y lo alineas y le tiras y le solté y salta? Eso fue un espinel. Después de nunca dejar de insistir, comienzan las primeras capturas para el equipo cordobés. Bien, Colo, bien. Bien. Bien, Colo, bien. Dos piezas más y ya están en las cinco chiquicones. En las cinco chiquicones. Tanto una hora todavía. Tanto una hora y después de un año más nosotros llegamos a la lluvia. Puede dar un año, si querés. Tanto muy correcto. ¿Y el extra? Un infierno. Un infierno. Un infierno. No es raben hundo. Todas las pasadas. No, es más, delante mío tuvieron que tirar un pescado. Porque tenían cuatro, venían con doblete. Yo estaba ahí y tuvieron que tirar un pescado. O sea, correcto. 48. 48. Ah. Agarran a mi más. ¿Por lo? Gracias. Muy difícil. Muy difícil en el sentido de que tuvimos que resolver muchas situaciones en las que no estábamos acostumbrados a resolver pesca totalmente distinto usando otras técnicas o por lo menos técnicas que nosotros no usamos cuando vamos a pescar y teníamos que resolverlo en el momento, pero creo, creo que las supimos, las supimos hacer bien, si bien no levantamos los pescados que queríamos levantar, cuando las tuvimos que poner en práctica las pusimos bien. El equipo VML Animal Lures es la primera vez que compite. Las cosas no le están saliendo bien. Faltan menos de cinco minutos para que termine la competencia y no pudieron capturar ninguna pieza. Pero entonces, sucede algo que cambia el panorama. ¡No! ¡La concha de su madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 Aleman. ¡Vamos! ¡Vamos!